Vamos a comenzar por mover nuestro cuello en círculos, muy despacio, con mucha gentileza. Vamos a acompañar este movimiento con la inhalación y la exhalación. Imagínate que en cada exhalación estás dejando ir el falso yo. Estás soltando la ilusión de que posees algo, incluyendo el control. Cada vez es más fácil inhalar porque cada vez es más fácil soltar. Hacia el otro lado. Enfócate en la exhalación. Cuando nos enfocamos en la exhalación es lo mismo que enfocarnos en dejar ir, en morir. Y cuando no tenemos miedo a morir, es más fácil respirar. Y vamos inhalando y exhalando como si fuera este, el último suspiro. Imagínate que vas a dar tu último suspiro. Imagínate que hoy es tu último día de vida. Y lo único que tienes que hacer para dejar ir es exhalar. Si vuelves a inhalar, da las gracias al Creador porque estás vivo. Vuelve al centro. Y ahora vamos a mover los hombros hacia atrás. Y vamos a seguir poniendo nuestra atención en la exhalación. En morir. Esto es meditación. Soltar. Exhalar. Dejar ir. Hacia adelante los hombros ahora. Hazlo más exagerado el movimiento para que también quites la extensión de todo tu cuello, la espalda alta de tu espalda. Y ahora vuelve al centro. Y simplemente suelta. Hoy te invito a enfocarte en tu exhalación natural. Y vamos a inhalar dando gracias. La única palabra que voy a decir cuando inhale es gracias. Y en la exhalación, imagínate que estás rindiendo todo. Hoy bendigo la voluntad de Dios en mí. Y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos. En cada exhalación, voy a ir rindiéndome un poquito más. Y rendirme no es más que darme cuenta que todo está en manos de Dios. Y que el único libre albedrío que tengo es el de elegir soltar. Soltar, por ejemplo, mis expectativas de que no estornudaran. Soltar mis expectativas de que no hubiera el famoso COVID-19. Soltar mis deseos de controlar y manipular. ¿Manipular? ¿Así se dice? Manipular. Soy un chistoso. A mis hermanos. Mis deseos de controlar mi moco que me está saliendo ahorita por la nariz. Hoy rindo todo lo que queda de mí. Adiós. Y me doy cuenta de que todo trabaja para el bien. Ahora puedo inhalar más profundo. Si no hubiera estornudado, si no me hubiera sonado la nariz, no pudiera inhalar tan bonito. Y hoy voy a empezar a agradecer en mi mente por todo mi pasado. Sabiendo que no pudo haber sido de otra manera. Sabiendo que todos los errores que cometí me enseñaron algo. Así es que doy gracias a cada uno de los actos de inconsciencia a cada uno de los actos pecaminosos. Y con pecado me refiero a no atinarle al centro de la diana. Eso es pecar. Es simplemente cometer un error. Hoy le doy gracias a todos mis pecados porque gracias a esos pecados o errores hoy soy quien soy. perdono todo eso, perdono todo mi pasado y lo veo de otra forma. Elijo paz en lugar de todo mi pasado. y descanso y descanso en Dios descanso en los brazos todopoderosos de Dios. Imagínate en los brazos de mamá Dios. A mí me gusta imaginarme a Dios como una mamá amorosa. de hecho de hecho el Espíritu Santo por si no lo sabías antes en la iglesia católica se le consideraba el lado femenino de Dios. Solo que después se dieron cuenta de que no convenía y decidieron llamarle el Espíritu Santo como si fuera una parte masculina pero no. desde sus inicios el Espíritu Santo es mamá Dios. Entonces imagínate que estás en los brazos de tu mamá y tú siendo un bebé estás en los brazos del Espíritu Santo. Y no hay nada que hacer pues todo ya está escrito tu plan divino perfecto fue escrito por Dios. Todos incluso tus errores están escritos por este guión que fue escrito por el director de la película llamado Mamá Dios. y lo único que está en tu poder como uno de los tantos actores de esta película es elegir paz. Y en este instante santo elijo paz para desde la conciencia poder percibir todo con amor y tomar distancia de todas las ilusiones de este mundo llamado Maya llamado mundo de la ilusión y vuelvo a mi espíritu y vuelvo a lo eterno y vuelvo a lo real y vuelvo a lo inmutable a lo que nunca ha cambiado y nunca cambiará y vuelvo a mi estado de silencio y vuelvo a mi estado de quietud donde mi misión es simplemente descansar en los brazos de Dios y confiar en que todo está en manos de Dios que mi única función es estar aquí y ahora presente consciente para desde ahí tomar decisiones que no son mis decisiones cuando estoy vacío soy un instrumento de Dios cuando estoy vacío ya no hay miedo ya no hay dudas ya no hay culpa ya no hay pecado ya no hay errores porque soy uno con Dios uno con la paz de Dios vamos a practicar cinco minutos observar los pensamientos ayer lo expliqué te lo vuelvo a explicar imagínate que tú eres la pantalla de un cine esto es en esta analogía la conciencia pura tú eres la conciencia pura tú eres el observador y la pantalla en blanco es justamente esto es el testigo silencioso y ahora el proyector que es el ego va a empezar a proyectar una película de no sé qué no te quiero dar ideas pero van a ser los pensamientos van a ser las emociones y sensaciones del cuerpo las historias del ego y tú como pantalla no te puedes identificar con ninguna de esas historias porque tú no eres la película tú eres el vacío tú eres ese vacío la conciencia por donde pasa ese movimiento esa historia entonces mantente observando esa película y mantente muy atento a tu respiración tu respiración viene siendo como la forma como puedes apagar el proyector cada vez cada vez que vuelves a poner tu atención en tu exhalación y te rindes a este instante santo sin luchar sin pretender que la película sea diferente sin pretender cambiar absolutamente nada cuando permites todo es cuando se disuelve todo porque la paz llega cuando dejo de luchar así es que por cinco minutos vamos a jugar a dejar de luchar y permitir todo para eso tienes el recurso de la observación y el recurso de tu alertidad poner tu atención en tu respiración en lugar de la historia que tu ego quiere proyectar el día de hoy donde está tu atención está tu energía donde está tu atención se convierte en tu experiencia mucho ojo de poner tu atención en lo real en lugar de lo falso empezamos cinco minutos observamos los pensamientos no los abrazamos pero tampoco los rechazamos solo los observamos empezamos la yo esa aquela es chata ¡Suscríbete al canal! 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 Gentilmente, amorosamente, ve abriendo tus ojos y sigue descansando en los brazos de Dios. Y sonríe. Hay muchas razones para sonreír el día de hoy.